Gracias a los próximos días. Quiero felicitar a la municipalidad, a Conred, al ejército de Guatemala, a la Cámara de la Construcción, a todos los que participaron en la creación de este AVE. Y a la gente como ustedes que construye, porque sobre ustedes se basa esa pirámide de administración que hoy se planteó, para poder prevenir todos esos desastres. Hoy el llamado es para que todos podamos generar esa seguridad que Guatemala necesita. Y en este territorio hermoso de Guatemala habita gente muy productiva, que hace cosas muy productivas, que produce herramientas muy productivas que ojalá puedan llegar hasta el municipio más lejano y más sencillo de Guatemala y que nosotros podamos creer en nosotros mismos y el mundo siga viendo lo que aquel hombre que escribió el himno nacional de Guatemala, en su letra, vio en algún momento de ese pueblo gallardo, digno y con deseo de seguir adelante. Se han esforzado mucho en toda esa preparación tecnológica, pero nada de eso es posible llevar a cabo sin el liderazgo humano. Esa es la realidad. El factor humano que supera toda la tecnología, claro, se necesita de esa, se necesita de una directriz. Cuando ya hay una base de reglamentación es fundamental para que no nos estemos dando tropezones entre nosotros y optimizar los recursos y los esfuerzos que todos realizan. Es clave, es clave el esfuerzo humano, el esfuerzo humano por una nación. Y eso no permite bajar el pabellón nacional para subir uno de colores. No, no, eso no vale. Por ahí empieza. Por ahí empieza y aquí lo digo porque aquí están todos los líderes de la ciudad. Aquí están los verdaderos protagonistas en el caso de una emergencia que primero Dios no llegue.